Bueno, ya está en la Cámara y se va a juicio. Se va a juicio, va a ser por jurado el juicio, no tenemos fecha aún, no hay fecha. ¿Cuántos años de espera por justicia, Mercedes? Seis años y cuatro meses. Llevamos, esperemos que esta vuelta no me baje en la causa nuevamente, creo que no. Pero bueno, tampoco tengo la certeza de que vayamos a llegar a juicio. ¿Por qué piensa? ¿Por qué no tiene esa seguridad de que realmente esta vez se va a dar? Y porque en el 2017 teníamos fecha de inicio de juicio el 26 de diciembre del 2017 y cuatro días antes, dado al pedido del doctor Abril y del doctor Narcisi, que son los abogados defensores de dos policías, ellos ofrecen, piden a la Cámara una audiencia conciliatoria para llegar a un arreglo económico, por supuesto yo tenía que renunciar al penal. Yo creo que fue por eso que la bajaron. ¿Usted no quiere un arreglo económico? No, bajo ningún punto de vista. Siempre quise llegar a juicio. ¿Hay cuatro personas que van a ser juzgadas? Cuatro imputados, el camionero y tres policías. ¿Cómo fue el accidente, Mercedes? Los chicos venían de Olver, salieron de mi casa a cumplir su trabajo, que entraban a las 20 horas. Ellos salieron, venían entre dos camiones, según el testimonio del camionero, venían entre dos camiones. Al llegar al puesto caminero, por declaración, yo hablo por declaración de la testigo presencial, que ella dice, esa noche, declara ante el comisario de Olver, de que un policía para la moto en el medio de la ruta. La declaración de este policía, que es Bildosa, lo que él manifiesta es que él ve venir los autos a alta velocidad sin respetar distancia. Me pregunto, y le pregunto a la justicia también, si él declara eso, y si él vio eso, que es mentira, porque la moto en que venían mis hijos no venía a alta velocidad, porque es una 110, ellos eran habitués de ese control, o sea que ellos sabían que los fines de semana había control, no podían venir a alta velocidad. El camión que venía atrás de la moto donde se dirigían ellos, los terminó impactando. Los terminó impactando. Y un policía, Gómez, también de ahí, de caminera, él sí ve el peligro, él estaba a cortos metros de Bildosa, y él sí ve el peligro y empieza los gritos. Cuando este policía empieza los gritos, cuidado, cuidado, o guarda, una cosa así, ellos quieren bajar a la banquina. Y ahí llega el camión, estábamos a muy corta distancia, y los impactan. ¿Cómo han sido estos años, Mercedes? Sin vida, hija, sin vida. O sea, destruyeron una familia, ella era la única hija mujer, la más pequeña de los hermanos. Bueno, no tenemos más vida. Quiero cerrar puertas. Quiero que ella descanse en paz. Porque sí me lo pidió, me lo dejó escrito. Que luchara, que luchara por justicia. No hay perdón para esta gente, no hay perdón. No sé, no sé por qué la justicia da tantas vueltas. ¿Por qué me hacen demorar tanto esto? Quiero terminar de una vez por todas con esto. Quiero que se haga justicia.